Para todos en Carreón es un orgullo, lo que sentimos es orgullo, nos sentimos muy comprometidos con el tema de la calidad porque creemos que los estudiantes de nuestro país se merecen una educación de calidad entonces en el Instituto Carreón todos vivimos trabajando y pensando en hacer las cosas bien y este proceso de mejora continua que lleva la acreditación es un proceso que ya está en nuestra mente lo tenemos interiorizado a todos los niveles del Instituto nuestros alumnos desde que ingresan, desde el primer día, nosotros les hacemos mención de las acreditaciones les hacemos mención de que estamos en un proceso de mejora permanente que ellos son el mejor insumo para poder mejorar y que permanentemente tenemos que actualizarnos esto es una muestra más, lo de hoy día de la recreditación de la carrera de laboratorio clínico es una muestra de que estamos comprometidos con ello y que no vamos a parar, ya estamos dentro de este proceso El Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa el SINASE otorga al Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Daniel Alcides Carreón, CD 7808, de región Lima la acreditación a la carrera de laboratorio clínico por haber alcanzado los estándares de calidad establecidos para la acreditación de institutos de educación superior No detenerse porque es un proceso trabajoso de muchos detalles que hay que trabajar pero creo que sobre todo es el compromiso de las personas las demás instituciones que están en este proceso deben seguir adelante creo que es un compromiso con el país el tener una educación de calidad a todos los niveles en la educación básica, en la superior técnica, en la universitaria y creo que ese es el compromiso nuestro de estar trabajando por esa calidad de la educación en el país Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos